Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que bien. Ayer fueron las altas temperaturas, hoy se destaca la vaguada costera afectando desde Arica, Parinacota y hasta la región de la Araucanía. Dejó incluso lloviznas en el puerto de Valparaíso. Aquí en la región metropolitana es un martes agradable, tenemos 24 grados a esta hora, el cielo despejado y además niveles regulares de calidad del aire. El resto del día se viene soleado entre el morro y la portada, Caldera estará parcial, Copiapú despejada para ustedes 21 grados, La Serena seguirá nubosa y bastante refrescó en los valles de Coquimbo por ingreso de humedad desde la costa 19, la máxima para Ovalle. Nublada también continuará la costa central, muy otoñal, no más de 16 grados en Viña, en San Antonio, unos 18 para Pichileu. Los Andes cálida hoy promete llegar a 31, en Rancagua 24, donde apenas registramos una mínima de 3 y ya en Curicó rondaremos los 20. Lo mismo en Talca, esto luego de una mañana con bancos de niebla, chillán soleada, pero más bien fresca. La estabilidad atmosférica en gran parte del sur impide una buena ventilación y claro, estamos enfrentando niveles de alerta en Temuco, en Valdivia, donde las nubes van a continuar en abundancia. Pre-emergencia ambiental en Osorno, en Puerto Montt, algo sí ayudarán las precipitaciones de esta tarde en la región de los lagos. Concepción parcial, 17 grados, eso sí, neblina para esta noche. Chubascos aislados, ventanas de luz ya en Coyhaique, cayeron unos 5 milímetros de precipitaciones. Puerto Aysén, Torte del Villohigues, sí se van a mantener con chubascos. En Punta Arenas, todavía algunas precipitaciones, viento de 40, solo 9 grados, mayormente nublado, el cielo de Puerto Williams, algunas gotas. En Santiago, por su parte, el cielo continuará despejado, el aire templado, con máximas ya lo vemos de 25, podríamos incluso llegar a 26 en algunas comunas y va a refrescar mucho, sí, al atardecer. En Melipilla, promete volver la neblina esta noche. Y como cada tarde, los invitamos a quedarse en el 3, en tiempos de pandemia. Estamos por usted con programas entretenidos y mucha información. Cuídese, cuide a sus seres queridos. Nos vemos.